poder concluirlo y pagarlo antes de que te diga el beneficio. ¿Cuál es el evento? Este evento es muy sensible porque realmente estamos otorgando becas a una parte esencial que son los hijos de los servidores públicos que trabajan en seguridad pública. Para nosotros vamos a entregarlos con la conciencia de que fuertemente escogiendo su vida para este evento. ¿Cuántos son aquí y cuáles son? El monto y me lo pasaron los datos ahorita nomás que no lo tienen. Déjenme ver. A ver, no está la ley de la beca para que le digan los montos. ¿Toy? 15 millones. 15 millones. Y es a todos los niveles. Universitario también y hay una de maestría también. ¿Pero son 15 millones? 15 millones. El global. El global. Esos son 260 becas. 260 becas. En todos los niveles. Preparatoria secundaria, primaria y uno de maestría también. Exactamente. Son 261. Exacto. Entonces, quedamos que son 261 becas. Con un monto total de 15 millones. 15 millones es el monto total que vamos a gastar.